El niño no está en la casa. Ha desaparecido. ¿Cuándo pueda volver a buscarte? Ya le advertí que no era de fiar. Doy 50 pesetas. Al que lo encuentre, o dé alguna pista. A ese niño lo quiero vivo. Y Simeon Arañazo, ¿está claro? Aunque tengamos que recorrer España de punta a punta. Si te están siguiendo, me van a seguir a mí. Y a mí no me gusta que me sigan. ¿Puedes andar? Creo que sí. Pues andando. ¿Estamos de feria o qué? ¿Por qué te está siguiendo el capataz con tanta obsesión? ¿Qué te hizo, niño? Si es que yo me... Puedo decir la verdad o no decírmela, pero si me mientes no te voy a poder ayudar. Si tenemos que bajar mi mismo infierno a buscar a niño ese, pues se va a... ¿Dónde está el niño? Mucho fuego en el corazón, llena de humo la cabeza. Tú tienes toda la vida por delante, niño. No la malgastes odiando. No la malgastes odiando. ¡No! Gracias por ver el video.